Sentimiento Que guardan tus besos Es algo sobrenatural Me siento en el cielo Si se que me vas a besar Dime cuánto tiempo Tengo que esperarte mi amor Me estoy volviendo loco Siempre lo he estado un poco Necesito tu calor Sensualidad Para saciarnos las ganas Te quiero en mi cama Ya no aguanto más Esta ansiedad Es que mi cuerpo te ama Quiere haber en tus llamas No demores más Es que quiero hacerte mía Esconde tu cuerpo Que al verlo me hace suspirar Suspirar ¿Cuál es tu secreto? Que empiezo y no quiero acabar Dime qué vas a hacer conmigo Si desearte es mi destino Sensualidad Sensualidad Para saciarnos las ganas Te quiero en mi cama Ya no aguanto más Esta ansiedad Es que mi cuerpo te ama Quiere haber en tus llamas No demores más Te quiero en tus llamas Te quiero en tus llamas Sensualidad Sensualidad Dame un besito Y olvidemos el tiempo Ni esta ansiedad Y es que si esto es pecado Pues ya estamos condenados Yo me quemo en tu infierno No demores más M.U.S.